Copio, salimos Falcon ¿Para quién? Dime ¿Tocamos tierra? Nosotros vamos a ingresar a la antena, ¿sí? Ustedes nos dan perímetro Copio Acárguense de chequear las cajas ¿Puedes? A 180 aproximados Vamos a entrar por el nave de allí ¿Ves ahí? Sí Sí Vamos a entrar por el nave de allí La rombosura acá está en la aproximada ¿Tocas tierra? No, estamos rápido Ok Para, para Avanzamos, vamos Avanzamos, vamos No, 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 no. Azul, seguimos en la base. Por la izquierda, por lo que parece. Ok. Ni Matrix conmigo. Ok, Spence, tu comanda fantasma. Ok, estoy activando el Stork. Racken, encargate de revisar estas construcciones. Copy. Ni Matrix conmigo, a mi posición en el Hood, fija... Entro. Vale. Limpio abajo. Ok. Patio limpio. Despejado arriba. Copy, vení a la puerta principal conmigo. Al acceso este, perdón. Estamos por arriba. Apura la marcha. Ok. Copy, Oso 2. Estamos llegando a la posición. Charly May para Oso 1, cambio. Regresamos por la interna. Adelante Charly May. Copy. Charly May para Oso 2, cambio. Ok. Racken. Tenemos listo el C4 para la entrada sudeste. Copy. Nosotros a la pared izquierda, ¿sí? Perdón, no. Todos vamos a ir pegados por la pared, hasta limpiar el área. Perdón. Perdón, Lolo, es que me estaban hablando acá en el radio. Copiado. Detonen entonces en 3, 2, 1. Vamos. Dale. Lolo, vamos a ir por la parte derecha de esta área. Nosotros por la izquierda. Ok. A la pared. Dale. Vale. 1, 2, 3. Ahora. Ingresamos. Rápido, bastante. De pie. Vamos, chicas, vamos. Copy. Pesito. Chequean las cosas. Ventana, ventana, ventana. Edificio 8, 1. Vamos, vamos. Sigue. Boom. ¿Es contacto? Sí, sí. Había un ametrallador. Sí. En el galpón. En el galpón. En el galpón tengo 1. No. No. Ventana arriba. Fuega. Continuamos el avance. Ingresamos la barra. Lo cargo Están disparando desde el complejo, desde el edificio Suprimalo ¿Verdad? ¿Verdad? Continua Está nuestro médico, traerlo para acá hasta acá Está disparando desde la ventana, desde la ventana oscura ¿Qué va a pasar por delante? Yo al médico Lolo ¿Dónde está? 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 ¿Una flash? No, negativo Aquí... ¿Abro? ¿Dónde está? ¡Abro! Dale ¡Gracias! 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 ¡Aca! ¡Ya estamos listos! ¿Por afuera o por adentro de la casa? Listo ¡Por adentro de la casa salieron las dos cuadras! ¡La tuya va por la derecha y se queda en la pared! ¡De la derecha! Nosotros salimos por la izquierda, entramos y limpiamos abajo y ustedes suben y limpian arriba ¡Listo! Bueno ¡Dale! Esperamos mientras de eso y... Santi va de... Uy, cayó, cayó el... Ah, no, es Lone Lone aprieta a su vida Dale, vamos, murió, murió, ya está, dejalo Vamos, Santi, va de punta Listo, Spets A donde, Lone Por acá dentro, vamos hacia el sur Estoy tirando Spets Visita, dale, segundo ¿Posqueas Spets, Lone? No importa, que el despegue lo rompere Dale, vos Rakin ahora. Vamos a operativo, Lone. En el pisito, en la casa Ahí vamos a meter adentro, Velo Así pasamos Atox, mantener posición ahí Ok Ahí la puerta Vamos a caer en las ventanas porque... Bien, chicos Vamos, osos, dos adentro Si Pasamos y vamos por la izquierda, como hicimos habito Por la derecha, ¿verdad? Por la derecha, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Dale, dale Dale, dale, dale No, negativo, cubrimos acá Ahí está Ingresa Ingresa, 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 oso 2 Un pa' dos, salto de la paleta, vamos Bien, cuando estén en posición Entran y van derecho a la izquierda, ¿ok? Lolo, nosotros entramos, limpiamos abajo a la izquierda, igual arriba, ¿ok? Atox Atox, tengo una herida Morfina, morfina ¿Qué pasa, mam? Ellos ingresan, limpiamos abajo Nosotros limpiamos abajo y se limpian arriba Dale, ingresa Ingresamos primero A ver, adelante, adelante Capé Es Pets, quedas de dos Ok Ingresa 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 El segundo piso Se quedan todos Dos a dos, se quedan en la piscita de la izquierda Esperando que vos... Recuerde la prueba Recuerde la prueba Recuerde la prueba Recuerde la prueba Aquí está Aquí está Guarda la puerta Vamos, vamos, vamos Acá la azotea, ¿sí? Tenemos un enemigo Acá, rumbo sur Uy ¿Mierda? Yugo ¿También? ¿Tiene? Salta Tengo una escura Tengo leonja a la caja Agarrae las aviones, Lolo No, ni a nadie Que está tirando del otro lado Al otro lado ¿Qué arma es eso? Porque cuando... No, no No. Es que no sabe qué, parece Se mueven los muebles Limpio acá arriba El poder libre Limpio El techo Daniel, las ataqueas, limpio ¿¡Que lo pasó!? ¡Mierda! ¡ objetivo! Listo, vamos abajo Guarda, guarda Me queda este mapa que... ¡Copy! Agarra en Santi ¡Hay un mapa! ¡Hasta! Hay un señor de la izquierda A la izquierda Despejado a la izquierda A la derecha Hay contactos Santi me copia A abajo Limpio a la izquierda Bien Basta cubre a la izquierda Salimos A la derecha Debe cerrar la ficha a rojo A la derecha ¡Uh! Yo velo, ustedes tienen que limpiar toda la parte de abajo Por ahí Nosotros limpiamos arriba En toda esa ropa, eh Voy Te voy a expresármela Ah, se limpia toda la barba, mirá Capitán Se mueve locoz, eh Si Si ya tenemos el objetivo Podría ir pidiendo al Chinook Desármenlo Porque el otro piloto se desconectó El otro piloto se desconectó Afirma Desármenlo porque igual tiene una bomba ahí Está rebelde, no quiere... No deja No se deja de posar, eh Charly, Mike, pero Recon cambió Dos al pecho, uno a la cabeza En doble tapa Bueno, Milad Chao La mira es mía Fue en vivo Recon, dos minutos para extracción Movilizarse a área 1, copy Dos minutos para extracción Nos movemos Ya loco 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 Arriba, Falcon, arriba Todo arriba Todo arriba Todo arriba Sí, loco Destrojaste Salí un poquito mejor, ¿no? Sí Yo tomé nota de todos los que se desconectaron ¿Todo qué es más? Ya están La torre La torre La torre No salió bien a la persona Casi nada Oh, ya No me puede ser Sí Cebollita Cebollita se va Se parque Rackin es el líder Car más abajo y en tu cada auto Listo Miren todo lo que faltaba para todo Pero Armas aseguradas Aquí tengo el Embarqué Embarqué un muerto, perdón Quería sacar los muertos Y te embarcaba A mí me embarcaste, güey Una foto con el fiambre Bueno, ahora sí Formen para venir a la torre Estás hecho con ratón como biker, bro Nah, quiero mi mirad ¿Yo qué? Ahí están Miren para adelante ¿Quién es este? Más para la izquierda este El que está camuflado Para tu derecha, perdón Para tu derecha Ahí está No, derecha, derecha Ahí ya Hola Juan Akbar Híjole, Roberto A retraso, tengo Ahí va la otra No se deformen, dejen que Spets saque también foto. Pará, pará, pará. No se deformen. Para que se deformen. No se convienzan en Pochoclos que no tiene forma nada. Esperen, esperen, esperen un segundo. Pochoclos. Un segundo. Dale cuerda, Lolo. No le puso... Es que se está revelando la Polaroid. Cambia el rollo, boludo. Es una Polaroid de marca. Polaroid, que marca es eso. Polaroid, boludo. ¿Cómo eran los relojes estos que decían? ¿Los relojes venezolanos? ¿Cómo eran? Vergatario. ¿O los celulares? Vergatario. Es un vergatario. Yo tengo un vergatario, ¿qué te pasa? Ahí va, eh. Dale Spets, dale vos nomás que te... Acai. Escocólo. Lo, Res. Vamos. Es... es un vergatario. Es un vergatario. Bowe. Sí, gracias. Vamos.